¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente... ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Y el saborcito ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playa En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en las playas de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? ¡Sabor! Bailando esta tamborera Una libra de cadera No es cadera Dos libras de cadera No es cadera Tres libras de cadera No es cadera Tú la tienes toda Por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres golpean Ven a la calle y te piropean Tú les contestas o les poqueteas Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita cómo lo menea ¡Menea, menea! Tú te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Goza, goza Tú te pones type y te ves buena Pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y tú te ves bien buena Pon ese bikini y tú te ves bien buena Partas del tráfico porque eres buena Hombres se matan porque te ves buena Hombre se matan porque te ves buena Y esto dice Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes todo por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por esto te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Y avanzando con más de los video likes en esta noche para ustedes Para toda la gente que está viendo estos De parranda, sincero, secreto Y prófugo de Nuevo León Suéltala compadre El sentimiento te impulsó para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Y seguimos de parranda mi gente Para toda la raza que nos está sintonizando Invitándole la cordial invitación Para que nos sigan en las páginas de las redes sociales De parranda Live Session Antes de esta melodía A ver cómo sale A comparecer de la bolita Caminando por la calle sin parar De arriba abajo De arriba abajo De arriba abajo Caminando por la calle sin parar De arriba abajo De arriba abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, oye, oye ¿Por qué mis papás ya traen, compadre? A ver, a ver, a ver ¿Cómo andan? Mira Oye, respeta, Jessy ¿Qué está pasando? Los muchachos Mira nomás ¿Cómo andas con los ojos pelones, Homero? Este jale no está bueno, compadre ¿Qué está pasando aquí, compadre, Jessy? Compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 orden, orden Otra vez ¡Eh, vale! Oye, pues qué piche Pues qué es eso, hombre Respeten, muchachos La gente nos está sintonizando en vivo ahí en el YouTube Mira nomás el otro cómo anda ¡Comódate el sombrero, Mondao! ¡Jesse! ¿Qué está pasando, compadre? ¡Otra vez! Compadre, pues como te digo, compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda ¡Gracias! ¡Gracias! Compadre, compadre Compadre, yo creo que mejor nos vamos, compadre Vamos a hablar, chicos No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino mi amor Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Desde la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Más hoy te doy las gracias en mi canción Y ahora te doy las gracias en mi canción Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Más hoy te doy las gracias en mi canción Tal vez sea la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Tu vida cambió mi vida Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Música 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 Gracias por ver el video. A ver, suelta la homer. Te ando buscando amor, ¿por qué no estoy tranquilo? No aguanto ya el dolor de estar sin tu cariño. No puedo engañarme solo, no dejo de amarte, tengo las intenciones de reconquistarte. No sé qué pienses tú de nuestra despedida. Espero que también estés arrepentida. Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado, alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado. Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta, que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta. No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado, porque estoy completamente de ti enamorado. Un cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo. Vamos a luchar por ella, evitar que algo pueda lastimarlo. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos de donde en cuando. Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta, que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta. No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado, porque estoy completamente de ti enamorado. Un cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo. Vamos a luchar por ella, evitar que algo pueda lastimarlo. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos de donde y cuando. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos de donde y cuando. Me gusta mucho una chamaca de la esquina. Ya la conoce porque aquí pasa de a diario. Y ya me han dicho mis amigos piticones, que esa muñeca es la novia de un millonario. Cuando ella iba caminando por la calle, con esa forma de mover su cinturita. Cagasajada las que se vieron mis ojos, de todas, todas estaba muy bien formadita. Y el otro día me vestí muy elegante, y a la chamaca le hablé a pantallador. Cómo me vio con mis dentes y mis guantes, ya sin pensar en aceptarme su amor. Cómo les quedo, ay, cómo les quedo. Cómo les quedo la edición de mi puntada. Cómo les quedo, ay, cómo les quedo. Esa chamaca la dejé bien deslombrada. Cómo les quedo, ay, cómo les quedo. Cómo les quedo la edición de mi puntada. Cómo les quedo, ay, cómo les quedo. Y esa chamaca la dejé bien deslombrada. Cómo les quedo, ay, cómo les quedo. Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso lindo cafetal. Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más. Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más. Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más. Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más. ¡Adiós! 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 Oye para toda la raza cumbambera A sus amigos de parranda Mandándole esta cumbita sabrosona Para todas las niñas bonitas Chiquitas de papá ¡Séltaleo! Soy la envidia de los hombres Deseo de las mujeres El más solicitado En mi barrio se pelean Todas las mujeres me quieren a su lado Ando a la última moda Me he visto peino muy bien perfumado Mi zapato mocasín Mi traje dominguero Muy bien almidona A mis pasos se oyen murmullos Ahí va un cuerpo el perrujo De mi pueblo soy el orgullo Ahí va un cuerpo el perrujo Con mi caminar bailando Ahí va un cuerpo el perrujo Artista y deportista Ahí va un cuerpo el perrujo El acéptico del Madrid Despidió a Hugo Sánchez por el perrujo Solo colió al barcelona Lo miró Maradona Y llorándole grito Cuco eres perrujo Eres perrujo Cuco Cuco eres perrujo Eres perrujo Cuco Los estudios churubus Los estudios churubuscos La empresa Televisa Y la Colombia PIN Tres contratos millonarios Quería que desfirmaran Por unos dos tres años Ya firmó el perrujo Cuco Un Oscar se ganó Y una diosa de plata La Bodele le llamó Como no contestó Llorando le gritó Música Eres perrujo Cuco Cuco Eres perrujo Cuco Eres perrujo Eres perrujo Cuco Eres perrujo Cuco, Cuco, eres perruco Eres perruco, Cuco Cuco, eres perruco Y suelta la come Ahí le va este panguango para toda la raza zapateadora Si lo quiere bailar, levántese a bailar Y si no quédese sentado Sus amigos de parranda, suéltaselo bonito Y que se levante la polvadera, compadre Y el viejito le decía Viejita ven a bailar, no te quedes ahí sentada Vámonos a zapatear Y el viejito ya borracho, quita va con emoción Que nos toque la tambora y que siga la cordillera Báilalo viejita, báilalo viejita Y que se oiga el tamborazo, compadre Homero Música El viejito le decía, viejita ven a bailar No te quedes ahí sentada, vámonos a zapatear El viejito ya borracho, gritaba con emoción Que nos toque el tambor y que siga el acordeo Y con este vergueteque compadre nos vamos hasta Guadalupe de Bolión Dedicada muy especialmente para mi copa Gaby Herrera Mi copa Javito también saluditos especiales ¡Zapatero! Te comparte, te desbaratas compadre Así van los de por allá por el recho mi copa ¡Zapatero! Báilalo viejito, báilalo ¡Zapatero! Báilalo viejito, 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 báilalo viejito ¡Cumbia suelta a la bonita dice! Estando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, no, no No me chilen en este disco Y no verme repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Y así no más, y así, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, y así no más Un pasito adelante y otro para atrás Ay, hombre Oh, 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 oh Ella que está sentado allá Galera se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la buenota Para que baile con el flaco Y si la ves en la boca Le ponga un tacona, tacona, tacona No, 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 no Yo me tiren ese disco Me lo vuelve a repetir Porque está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Y así nomás Y así, y así nomás Un pasito adelante Otro para atrás Y así nomás Y así nomás Un pasito adelante Otro para atrás Tania, 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 Tania ¡Tanía, tanía, 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 tánía, 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 hee! Música San Francisco se llama el poblado Mi corrido es de allá exactamente A mediados de abril se mataron Luisa Hernández y Juan de la Fuente Música Luisa andaba raptando a Susana La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juana adoraba Sin querer fue la causa del duelo Música Juan llegó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó a Luis Label Canallara Diez minutos después serán muertos Música Juan traía su pistola pajada Su corrido de acero y navaja Como Luis no traía más que dada Juan lo quiso pelear con ventaja Música Se agarraron del cuello un a otro Se abrazaron, cayeron al suelo Y en aquel callejón pedregoso Se clavaron las lagas de acero Música De recuerdo hay dos cruces de encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De un amante con muchas historias Música ¡Ay, quedó! Música Música Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso chique tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un gol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Chanza y una chela nos echemos el domingo Ojalá y te animes a tirar un gol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Chanza y una chela nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos chiques tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un gol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo Chanza y una chela nos echemos el domingo Ojalá y te animes a tirar un gol conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo Chanza y una chela nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Chanza y una chela nos echemos el domingo Mis amigos, secreto, prófugos De parranda y sincero Le dedicamos esta canción A toda la gente que ya está en el cielo A todos ustedes Comparito Video Este shot Se lo invito a mi compadre Pipi Por favor, haznos el honor Y dedícale este shot compadre A una persona que está en el cielo compadre Esto dice compadre Más o menos así Dice Te vas ángel mío Te vas ángel mío Ya vas ángel mío Más o menos así Dejándo mi alma herida Y un corazón a sufrir Más o menos así Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí De los retitos en vivo con Grupo Frontera Y sus amigos de Fernando con esta melodía Que lleva por nombre Agachadita Agachadita A ella le gusta cuando baila Agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Ella le gusta cuando baila Agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Este es de Frontera Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita, agachadita Agachadita ya lo baila Agachadita Agachadita, agachadita Agachadita ya lo baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila Agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila Agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita y no para de bailar ¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente aventando los videos live para todos ustedes Toda la gente bonita que sigue las redes Para todos saludan toda la gente de California, la gente de Florida La gente de Monterrey, Coahuila Le enviamos esto bonito, esto dice Ay hola que tal a todas las mamitas Como se aportamos a las notas y chiquitas Y los chiquiticos, ay que andan haciendo Como se ha aportado toda la racita Hola que tal, hola que tal Al perro, ay hola que tal Y las mamitas como están Hola que tal, hola que tal Con comita a las güeritas, ay yo quisiera bailar Hola que tal, hola que tal Ay con el perro, 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 lero, lero, lirula Hola que tal, hola que tal Ay hola que tal, a todas las mamitas Como se aportaban las morenas y güeritas Y toda la racita bailando y bailando Soy su pipiripa, cantando y tocando Hola que tal, hola que tal Una niña bonita me invita pa' cine en la criatura Me dice, ay nomás no te me rimes Hola que tal, hola que tal Ay dice que yo y tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dicen que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal, hola que tal Ay hola que tal mis chiquititas como están Hola que tal, hola que tal Ay con el perro, 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 lero, lirula Hola que tal, hola que tal Chiquitita bonita ya llegó papá Hola que tal, hola que tal Y que tal si te llevas una patineta Mala suerte Pues llévesela Y que tal, hola que tal Y de nuevo Y de nuevo ¡Suéltala, joven! 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 Me dice que me vaya borrando O me mandara a la sepultura Y aguas ahí viene el cuñado Tirándome de pedrada Me enseña un dedo de la mano Y me tira unas patadas Bórrale, que bórrale, que bórrale Záfate, que záfate, que záfate Bórrale, que bórrale, que bórrale Záfate, que záfate, que záfate Tú no te me apures, mi güerita Sabes que yo te quiero a la buena Aunque no me quiera tu familia Tú te irás conmigo aunque no quieras Pronto súbete a la mamalona Y ahí viene tu papá con el tío Nacho Se me quedan viendo medio gachos Se me seque y andan bien borrachos Y otra vez viene el cuñado Con los ojos bien colorados Me enseña un dedo de la mano Y me gritan muy enojados Bórrale, que bórrale, que bórrale Záfate, que záfate, que záfate Bórrale, que bórrale, que bórrale Záfate, que záfate, que záfate Bórrale Báilalo, pibis Cubia Bórrale, que bórrale, que bórrale Y aquí avanzando Con más de los videos lives esta noche Con más de la cumbia De las viejitas Pero bonitas Una del rena Esto dice Y llegó el sabor Una güera gringa De grandes cosas azules Y San Antonio Texas Y si ella me miraba Yo todo nervioso Pa' todos lados volteaba Pensaba que a la ruca Yo gordo le cuadraba Una americana De grandes ojos azules En San Antonio Texas Y sería me miraba Yo todo nervioso Pa' todos lados volteaba Pensaba que a la ruca Yo gordo le cuadraba Me habló en inglés Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Me habló en inglés Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Me echó su mano al hombre Y me dijo Mexicano Véngase conmigo Afuera tengo el carro Yo andaba de mojado Iba para Chicago Pensé que era la chota Dije Ya me pregaron Me echó su mano al hombre Y me dijo Mexicano Véngase conmigo Afuera tengo el carro Yo andaba de mojado Iba para Chicago Pensé que era la chota Dije Ya me pregaron Me dijo Me dijo Vengo de parte del coyote Y a Chicago Te llevaré En mi coche Me dijo Vengo de parte del coyote Y a Chicago Te llevaré En mi coche Me habló en inglés Me dijo Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand Te hablo en inglés Me dijo What is your name? Yo le contesté I don't understand 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 Vámonos güey El video güey Vámonos El video Vámonos 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 A tú Vámonos 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 Oye compadre que nadaba este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por Cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo ahí te quedas Pierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogado De medio lado ya habían cruzado Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noche estuvo el pedo Y enrequete a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Oye compadre que nadaba este día Como pa' echarlo a perder desde ahorita Vamos por Cheve y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Hay que lograr que ya estamos viernes Y acaba de caer chequecito No pasa nada al cabo mundo ahí te quedas Pierro compadre cero pinchismo Ya pa' la noche Ya pa' la noche andaba ahogado De medio lado ya habían cruzado Mas no recuerdo donde caí Pero si recuerdo que me dormí Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Me tocó la de sufrir Pero en noche estuvo el pedo Y enrequete a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero en noche estuvo el pedo Y enrequete a todo dar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar El crudo no te iba a agarrar No me cruzo por la mente El crudo no te iba a agarrar No bebés No te iba a agarrar No te iba a agarrar Tu es la patada Temia El malo de sufrir El malo de sufrir Música Me dicen del parrandero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me dicen del guapanquero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me la rito en los rodeos, también en los caripeos Y los salones de baile me dicen del guapanquero Y todas las muchachonas prefieren al guapanquero Porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero Música Zapatera, zapatera Me dicen del parrandero porque soy de 956 A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me dicen del parrandero porque soy de 956 A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me la rito en los rodeos, también en los caripeos Y en los salones de baile me dicen del parrandero Y todas las muchachonas prefieren al guapanquero Porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero Música 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 Zapatéadale, zapateadale bonito oiga Y aquí estamos nuevamente amigos Aventando los video live para todos ustedes Para toda la gente bonita de California, Baja California, Mexicali Un gran saludo para ustedes, se los enviamos Suelta la compadre, dice Música Música Ahora si se cruzaron la barba Con esa moda de la minifalda No deja nada pa' la imaginación Cuando se agachan se le mira hasta la espalda Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escalga Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esa moda de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar, al levantar una cosa se sienta Cumbión, cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda, Reinalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailes el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Saborcito Y puro sabor Y desde el valle para el mundo, compadre Esta es la cumbia del saltadito Desde Colombia la traigo yo Es abrozona y tiene buen ritmo Tiene calidad y exportación Esta es la cumbia del saltadito Desde Colombia la traigo yo Es abrozona y tiene buen ritmo Tiene calidad y exportación Cosita El saltadito, el saltadito Es algo nuevo y tiene sabor El saltadito, el saltadito Tiene calidad y exportación El saltadito, el saltadito Es algo nuevo y tiene sabor El saltadito, el saltadito Tiene calidad y exportación Y el saltadito de Poder El saltadito, el saltadito, el saltadito ¿Y tu sabor, compañero? Es a la cumbia de Saltavito, desde Colombia lo traigo yo Es a la zona y tiene buen ritmo, tiene calidad y exportación Es a la cumbia de Saltavito, desde Colombia lo traigo yo Es a la zona y tiene buen ritmo, tiene calidad y exportación El Saltavito, el Saltavito, de suelo nuevo y tiene sapo El Saltavito, el Saltavito, tiene calidad y exportación El Saltavito, el Saltavito, de suelo nuevo y tiene sapo El Saltavito, el Saltavito, tiene calidad y exportación Para toda la gente bonita que está solicitando esto en vivo Aquí se las enviamos para todos ustedes Esto es Y trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada Un sonido de amor Ella lo espera enamorar Y a veces olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está pagando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio mi rosa Que la hagan sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hablen de amor Que conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le hagan sentir como cuando era su novia Que le hagan sentir como cuando era su novia Que le hagan sentir como cuando era su novia Y le hace falta un beso Y le hace falta un beso Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está pagando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dio mi rosa Que le hagan sentir como cuando era su novia Que le hagan detalles Que le hablen de amor Que conoce bien como ganar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Y le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? ¡Suscríbete! 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 Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres golpean Ven a la calle y te piropean Tú les contestas o les coqueteas Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo menea Tú te ves bien buena Tú te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Goza, goza Goza, goza Tú te pones type y te ves buena Pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y tú te ves bien buena Pon ese bikini y tú te ves bien buena Partas del tráfico porque eres buena Hombres se matan porque te ves buena Y dedicada muy especialmente para toda la raza de Riverside De parte de los compas para la Yeddy 69 Báilalo mija y esto se baila así mira Y esto dice Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Y avanzando con más de los videos likes en esta noche Para ustedes, para toda la gente que está viendo estos De parranda, sincero, secreto Y prófugo de Nuevo León Suéltala compadre El sentimiento te impulsó para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado sin valor Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Y seguimos de parranda mi gente Para toda la raza que nos está sintonizando Invitándole la cordial invitación Para que nos sigan en las páginas de las redes sociales De parranda Live Session A ver cómo sale comparecente la bolita hombre Caminando por la calle sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 oye ¿Por qué mis papás le traen comparecente? A ver, a ver, a ver cómo andan Mira Oye, respeta, Jessy ¿Qué está pasando? Los muchachos Mira nomás cómo andas con los ojos pelones, Homero Este jale no está bueno comparecente ¿Qué está pasando aquí comparecente? ¿Qué está pasando aquí comparecente? La banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda, de parranda, de parranda Lo que pasa es que ganamos de parranda, de parranda, de parranda Caminando por la calle sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho, no pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 orden, orden Otra vez Eso, dale Oye, pues qué es eso, hombre Respeten, muchachos La gente nos está sintonizando en vivo ahí en el YouTube Mira nomás el otro cómo anda Cómo anda el sombrero, Mondao Jessy, qué está pasando, compadre, otra vez Compadre, pues como te digo, compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Música Compadre, compadre Compadre, yo creo que mejor nos vamos, compadre Vamos a hablar, chico Y se la anda la gente de Chiapas, Veracruz y Tampico No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Después de la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Yo no sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Música Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran amor Música Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Música 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 Bueno más A ver, suelta la homer Música Te ando buscando amor Música 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 Porque no estoy tranquilo Música Música No aguanto voy al dolor Música 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 No sé qué pienses tú de nuestra despedida Espero que también estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Puro sabor ¡Sí! 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 Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo